Fue una mala decisión la que tomó el CNU de eliminar el examen de admisión a todas las universidades públicas, dijo el experto en temas educativos Vicente Martínez. Y un examen psicométrico es para medir la inteligencia, se mide la capacidad, se mide la parte emotiva y también la parte de la psicopatología, pero no está midiendo los conocimientos científicos que los estudiantes necesitan. Si vos sabes lo que ha pasado en Nicaragua, actualmente el rendimiento académico es 100% en Nicaragua, la retención es 100%, entonces para poder llegar a la universidad los alumnos tienen que llevar las notas de cuarto y quinto año para poder ver cuál es la especialidad que ellos necesitan. Entonces un examen psicométrico es lo que deberían haber hecho antes para hacer un examen de admisión y lo están quitando el examen de admisión, por lo tanto vamos de mal en peor. La educación así como va en este momento, yo creo que las cuatro universidades públicas de este país, incluyendo en la costa atlántica, no van a hacer un buen papel porque un médico tiene que conocer matemática y la matemática es bien fundamental en esto y no te van a medir matemática, sino que el examen psicométrico lo que te va a hacer es medir solamente la parte psíquica del estudiante, aspecto psicológico de la personalidad y no te va a medir la parte científica que ellos necesitan. Martínez afirma que dicho examen de admisión no lo quitan no por el aspecto de calidad sino por la cantidad. Y nosotros no queremos cantidad de alumnos, queremos la calidad de estudiante para que Nicaragua sea mejor cada día. Los exámenes siempre tienen admisión, pero antes de hacer el examen de admisión te hacen un examen psicométrico para ver el conocimiento, para ver el aspecto cognitivo, para ver la parte emotiva del estudiante y para ver qué es lo que le recomienda el psicólogo al estudiante para que elija una carrera. Yo creo que al estudiante le va a alegrar esto, porque los estudiantes muy poco estudian, muy poco leen. La presidenta del CNU aclaró que el examen de admisión no es para determinar la calidad, es para asignar cupo en aquellas carreras que tienen altas demandas. Noticias 12, Darlen Tellez.